El montaje de las estructuras prefabricadas y su colocación a la altura del quinto piso obliga a compleja maniobra desde horas tempranas en el interés de ocasionar la menor afectación al tráfico. Terminar el edificio de 24 apartamentos antes de que termine el año es el compromiso de todos. Aumentamos con dos grúas, porque con una grúa nos habíamos atrasado un poco y bueno, pusimos dos grúas para agilizar el montaje, para posteriormente la cubierta del mismo. Son 24 apartamentos, 6 por nivel. Si nos dicen aquí los compañeros de trabajo, nos dicen los tres mosqueteros aquí, dicen que somos mellizos, trillizos, etcétera, etcétera. Son hermanos míos, imagínate, y estamos aquí dispuestos a cumplir cualquier misión, cualquier tarea que se nos asciende nosotros la hemos cumplido a cabalidad y por eso es que la obra ha avanzado porque lo mismo trabajamos sábado, domingo, a cualquier tipo de cantidad, cualquier tipo de cantidad de obra, de hora. Los hermanos Wilfredo, Pablo y Federico, cual mosqueteros, resultan no solo un hecho curioso en esta obra, sino ejemplo que enaltece el oficio del constructor. Mencióneme tres obras importantes en Cuba que usted haya participado. Central Electronuclear, refinería de petróleo, termoeléctrica en Cuba entera. Como bien se dice, los tres mosqueteros, cumplir la cabalidad donde quiera que estemos. Son hombres comprometidos con la construcción. Sí, porque bueno, en el tiempo que yo llevo la construcción, llevo 35 años, y siempre hemos dado el esfuerzo y la dedicación en cualquier parte que hemos estado trabajando. ¿Quién es D'Artañán? Bueno, en este caso, yo soy el mecánico y ellos son los dos soldadores, ¿me entiendes? Yo soy el pailero mecánico y ellos son soldadores. Pero tienen que hacerme caso a lo que yo les digo, seguro. ¿Como a D'Artañán? Aseguro que sí. Desde Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana